Yo soy Octavio Esteva Reyes, el artesano venimos de... Yo soy de Okumicho, Michoacán, y trabajamos artesanía de barro y de madera. Las máscaras de madera son de Diablito y de muchas cosas. Y también de barro hacemos máscaras, nacimientos, últimas cenas, de todo, porque es de barro. Hacemos, trabajamos eso entre familia. Hacemos, trabajamos, 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 trabajamos. Aquí todavía está Mireya, por supuesto. Ah, pues sí, aquí no traemos, pero ahí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!